Música ¿Qué tal amigos? Tengan todos un excelente día Hoy comenzamos con otra tarjeta más alusiva al Día del Padre Entonces comenzamos, en este caso vamos a escribir El Padre en inglés, Papá en inglés, Dad Entonces vamos a iniciar Primero hacemos la D Nuestra D Yo la voy a hacer así, va a ser algo en tipo 3D, algo gruesa Vamos por acá Vamos por aquí Así En la parte del centro vamos a hacer una corbata Esta corbata Terminará así en punta Por aquí también vamos a llegar y vamos a terminar en punta Por aquí terminamos así Y vamos a hacer la parte superior de la corbata Por este lado hacemos algo muy similar La D que se repite pero en este caso va a ir un poco más hacia abajo Hacemos entonces la D Y en la parte superior hacemos el bigote Y en la parte superior hacemos el bigote que ya es muy característico y que lo hemos hecho en otros tutoriales Tratamos de repetir algo muy similar de este lado Casi que van viendo como va a quedar nuestra silueta el día de hoy Entonces ahora lo que vamos a hacer es Vamos a rellenar algunos sectores Vamos a repasar algunos sectores Un poco más gruesos La corbata va a ir en rayas Vamos a hacer las rayitas en este sentido Primera parte lista Nos queda hacer unas rayitas en esta parte superior Luego vamos a intervenir la letra D Vamos a hacer entonces unas figuras internas Ya esto es gusto de cada quien Yo lo voy a hacer de esta forma Voy a hacer unos arabescos en la parte interior De esta forma Y acompañado de algunas rayitas Ustedes son libres de hacer su propio estilo de letra Yo voy a hacer de esta manera Voy a intervenir algunas líneas planas, otras curvas, en fin Esto lo va a hacer de forma un poco más rápida Dándole una alusión para que tú puedas hacerlo en casa Y implementar el estilo que tú desees Es importante resaltar que para este sector Es bueno utilizar un marcador un poco más delgado Que te ayude a realizar todo ese tipo de líneas Le voy a dar un poco de volumen en algunos sectores Para que esta letra resalte mucho más Entonces vamos a hacerlo de esta manera Todo este sector del bigote Lo dejamos bien negrito Y ya casi vamos terminando Ya vamos terminando Por aquí en la parte interior Vamos a tratar de hacer unos detalles Ya para terminar Listo, hemos terminado ya nuestro letrero Nuestra tarjeta del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse a nuestro canal Estamos haciendo muchas tarjetas de los civiles del padre Muchos más dibujos Espero que se pasen por nuestro canal Regalanos un like y suscribirse Que tengan una feliz tarde Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!